Exactamente, fuimos víctimas de accidentes de tránsito de tanto que pregonamos que no haya acá en la 20 de febrero y España, exactamente, y donde el camión se dio a la fuga. ¿En qué circunstancias se dio? Veníamos circulando los dos por la avenida 20 de febrero, yo lo sobrepaso por la izquierda como corresponde y como dicen las normas de tránsito, y él sin guiño, sin identificación, dobla y nos impacta justo en la mitad del auto, levantándonos y subiéndonos a la vereda. Tuvimos la suerte que en ese momento por la vereda no iba nadie, porque por el bulevar de la 20 de febrero, por lo general hay gente haciendo bicicleta, caminando, que no matamos a nadie, tuvimos esa suerte. ¿Ustedes tuvieron que subieron la calzada, subieron a la vereda? El auto subió a la vereda. ¿Del impacto? Del impacto, exactamente. ¿Usted viajaba con quién? Con mi señora, afortunadamente, como pregonamos con el ejemplo, íbamos los dos con el cinturón de seguridad puesto, por suerte no pasó a mayores porque teníamos el cinturón de seguridad puesto, si no, hoy estamos hablando, en este momento estamos hablando de otro tipo de traumatismo, otro tipo de golpes. Sin embargo, su señora está con un cuello. Por prescripción médica estamos con collar porque tiene una pequeña desviación de columna a nivel cervical producto del golpe y tiene todo el brazo de hecho adormecido porque dio el golpe dos veces, el camión le pegó a ella a la altura de la clavícula y con la vuelta del impacto le pegó el hombro otra vez contra la puerta. Doctor, usted aparte está haciendo una denuncia acá, por varios motivos. Sí, punto uno, bueno, el camión se dio a la fuga, punto dos por una cuestión del seguro, lógicamente, y punto tres porque sufrimos una muy mala atención del doctor Soria en el hospital regional. Mi señora fue trasladada con la ambulancia al hospital, la recibió el doctor Ávila, el doctor Ávila estaba dando la orden para hacerle placa de cervical y placa de clavícula, que es lo que se recomienda en estos casos, y el doctor Soria de muy mala manera le faltó el respeto al doctor Ávila, su colega, le faltó el respeto a la enfermera que pidió el mismo estudio, y la trató a mi señora de obesa y que el golpe era, el dolor era por obesidad, no por un accidente de tránsito, así que la mandó a la casa. ¿Cómo que la trató de obesa? Sí, que era sobrepeso lo que mi mujer tenía, no era un golpe, que la haya chocado... ¿Sin la había, sin siquiera examinarla? Sin siquiera examinarla, y mi señora estaba con mareos, con ausios producto del golpe, la placa evidencia una rectificación en la columna, así a la casa, con una orden de medicamento. Y la trató de obesa y le dijo a mi señora que yo no sea cabeza dura, que vaya a hablar con él, que me saque un nombramiento en el hospital por 70 mil pesos por mes. Esa fue toda la atención que recibió mi señora del doctor de Soria en la guardia del hospital. ¿Qué opinión le merece la atención en el hospital? El doctor Ávila, 10 puntos. El doctor Ávila, que es el único médico que está en la guardia trabajando, se preocupó por mí, me tomó la presión a mí, me controló la columna a mí, pues yo soy hipertenso aparte, y yo sufrí un golpe también, dos golpes sufrí, tanto en la pierna como en la columna, la controló a mi señora, le pidió la placa, le hizo el collar, le controló la presión, la medicó, pero el doctor Soria, y yo no voy a opinar de un colega, porque no corresponde éticamente, pero la verdad que no es la forma de atender.